Sí, cuando se daban los trabajos de la fabricación de spool en FIMA, realmente nos pagaban bien, tanto a los soldadores como a los operarios. Yo tuve la oportunidad o la fortuna de estar en dos ocasiones en esa empresa, en una como operario, como trabajador, y en otra como supervisor, en la fabricación de spool. Fue una oportunidad que mi hermano estaba desocupado, creo que todos tenemos altos y bajos, y él no conseguía aún el trabajo. Y unos días antes me comunico con él y me dice, te voy a ir a ver, el día de pago era un fin de semana, te voy a ir a ver para venirnos juntos a la casa. Y así fue, terminó la jornada, yo recién había ingresado, creo que tenía una semana o algo así. Y salgo a encontrarme con él, él estaba allá afuera, que me esperaba, yo salí, nos encontramos. Nos saludamos, empezamos a conversar y la gente seguía saliendo, los trabajadores, y el que menos se acercó a saludarlo, porque muchas personas lo conocían a él, que estaban en esta empresa. Y hasta que después apareció también Roque Rengifo, Predicari, Hugo Choque, y ya la conversación se hace más amena, y dice el chino, vamos a comer algo acá a un restaurante. Y nos ha llevado, hemos ido caminando, cruzamos la línea del tren y llegamos a un restaurante. Y empezamos a degustar, a conversar, algunas anécdotas, y bueno, ellos también sabían que Elías no tenía trabajo. Y antes de terminar ese momento, a menos que tuvimos ahí los cinco, pasó algo que a mí me sorprendió enormemente, yo nunca había visto eso. Y después de ver esto, yo entendí la estrecha y gran amistad que tenían ellos. Para el día del quinceañero de su primera hija, también lo vi a Roque, el chino Roque, Freddy, estaban ahí, en la fiesta. Tenían una amistad de años. Cuando está por terminar la reunión, el chino le dice a los muchachos, le dice, vamos a sacar cada uno un Santa Rosa y dárselo a Elías, dárselo a nuestro hermano. Y así fue. En aquella época, pues fue hace más de veinte años, un billete de esos, doscientos soles, es como decir ahora quinientos soles. Yo me quedé sorprendido realmente a ver ese gesto. O sea, en un momento le saludaron a él, porque sabían que Elías no tenía trabajo. Y realmente eso me quedó, yo me quedé sorprendido. Y siempre lo he tenido presente. Luego cuando sale el trabajo para ir a Cuba, pasó un tiempo, seguíamos trabajando ahí, en FIMA, no sé si en esa oportunidad o ya en otro proyecto. Y a mí se me presenta la oportunidad para viajar a Cuba. Me citan, yo voy. Pedí permiso en FIMA, voy. Me entrevistaron, llegó a un acuerdo y tenía que reunir un personal para hacer el primer viaje. Íbamos a ir ocho, ocho trabajadores y yo, éramos nueve. Pero de esos ocho yo tenía que llevar obligatoriamente dos mecánicos, que era lo que habían pedido. Tres tuberos y tres soldadores. En ese número, esas categorías, en ese número. Dos mecánicos, tres tuberos y tres soldadores. Es el primer grupo que iba a ir. Yo seguía trabajando en FIMA, entonces yo pensé inmediatamente en llevarme a los tres. A Hugo, a Freddy y a Roque. Cuando los días iban avanzando, Elías me dice que los soldadores, los primeros soldadores, me iban a dar los nombres, los tres soldadores que iba a llevar. Y yo le dije que estaba bien, que no había problema. Yo ya contacté a los tres tuberos y los dos mecánicos sí me los daron ahí en la empresa. El nombre de los dos mecánicos. Que ahí estaba el Luchito Villanueva, Luis Villanueva y Juan Nolasco. Yo tenía en mente llevar a los tres, pero si yo iba a imponerme ante lo que Elías me estaba planteando, eso no iba a funcionar. Y yo le dije que estaba bien, que él me dé los nombres. Entonces me da los tres nombres de los soldadores. Pero yo no conocía a ninguno de los tres soldadores. Yo tengo la fortuna de conocer a mucha gente de muchos años atrás. Él me da los tres soldadores. Eran desconocidos, eran, se puede decir, jóvenes por la edad, porque yo vi el currículum. Pero entonces a mí me nació un temor. Yo dije, yo tengo que llevar al menos a uno de los muchachos que yo conozco. Voy a tener la seguridad, que lo conozco, y la seguridad de que va a ser un buen trabajo. Y además eran mis amigos. Y hablé, hablé con Roque Rengifo, creo que Hugo ya no estaba ahí. Hablé con Roque y con Freddy. A la final les opté por Freddy. Y lo llevé a él. En el primer viaje llevé a Freddy y Cari. Y acerté. Realmente Freddy fue un baluarte, un puntal, pero de aquellos. No sabíamos que las situaciones complejas que se iban a presentar allá. Pero gracias, menos mal que yo llevé a Freddy. Y las cosas salieron adelante. Pasaron muchos meses. Muchos meses y hay una celebración, un agasaje que nos da la empresa. Una fecha festiva. No sé si fue 28 de julio o 1 de mayo. Y ahí en medio de la reunión me cruzo con Freddy. Bueno, eran muchísimos los que estábamos en la reunión. Me crucé con Freddy. Y me dice, me abrazó y me dijo que me quería pedir algo. Le digo, sí, mi hermano, dime, dime Freddy. Me dice, yo lo único que le quiero pedir a Abraham, si tú eres mi amigo, tienes que cumplir. Quiero que traigas al chino rengifo, me dijo. Ya Freddy, nosotros teníamos creo que tres meses, por ahí, de que estábamos allá, en ese país. Y yo lo abracé y le dije que no se preocupe, no se preocupe, que yo lo iba a hacer. Hice las gestiones, pero no se pudo. De ahí creo que el chino, el chino roque rengifo se va a España. Bueno, ahora está en Europa. No pude llevarlo, pero al menos creo que cumplí llevándolo a Freddy, ¿no? Pero más lo hice por ese gesto que una vez tuvieron los tres con mi hermano. Que yo no lo voy a olvidar y siempre lo voy a tener presente. Hasta ahora, Freddy, tiempo después, Freddy me ha acompañado en varios proyectos que yo he tenido. Varias intervenciones complejas. Nos comunicamos siempre. Es una gran persona, lo conocí hace muchísimo tiempo. En Lucchetti, en Chorrillos, ahí lo conocía, Freddy. Pero de verdad que yo los quiero muchísimo a los tres. Roque rengifo, Freddy y Hugo Choque. Aparte que son buenos soldadores, mis amigos. Buenas personas, grandes compañeros.